Aguas todos con esto, porque Patti Navidad explota en contra de Sabina Musier y es que ella cuando estuvo en la casa de los famosos, hizo algunos comentarios en torno a Patti básicamente, por decirlo con palabras lindas, ella aseguró que utilizó su belleza y su cuerpo para obtener trabajo en Televisa pues bueno, Patti ya le respondió y además le lanza una advertencia y es muy clara, o te disculpas o te demando me hubiera encantado encontrármela frente a frente, en persona, como debe de ser porque esas cosas se arreglan así, como lo hice con Anabel Hernández en la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca de mí nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir nadie, ni productores, ni ejecutivos, que fue lo que ella dijo, que ella había visto bueno, pues yo le pregunto, que diga qué fue lo que vio qué fue lo que vio, porque si ella lo vio, ahí ya no es como Anabel, ¿no? que dice supuesta alegadamente, se dice, se rumora, no si ella dice que vio, que yo me prostituía, porque es lo que doy a entender, ¿no? con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente yo espero que ella me diga con quiénes, para aún con toda la pena yo ir a buscar a estos ejecutivos y ponernos de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer porque yo no creo que a los ejecutivos tampoco les haya agradado que se le levanten ese tipo de falsos, ¿no? ella ofrece disculpas públicas o la demando legalmente claro que molesta, porque todo lo que he obtenido lo he obtenido a base de mucho trabajo de mucha disciplina, de mucho profesionalismo y toda la gente que me conoce lo sabe soy una persona que lo que más presumo y me llena de orgullo, son mis valores mi integridad, mi dignidad, eso soy y ella yo sé que no me conoce porque si me conociera no se hubiera atrevido a tanto me he ganado el lugar que tengo llegando temprano, siendo profesional siendo disciplinada, siendo respetuosa y no hablando mal de las personas uno no se puede quejar de lo que recibes si tú estás dando lo mismo si yo te digo perro y tú volteas y me dices perra y yo me enojo pues este, perdón entonces, ¿qué tengo en la cabeza? ¿por qué espero recibir algo bonito de ti si yo te estoy agrediendo, no? si yo te estoy ofendiendo entonces no hay que preocuparnos por lo que vamos a recibir hay que ocuparnos por lo que estamos dando porque es lo mismo que vamos a recibir bueno, Paty es muy frontal pero lamentablemente lo que escuchamos con Sabine y lo que vimos en la casa de los famosos es que esa frase que muchos utilizan de que una mujer es el peor enemigo de otra mujer es muy cierta ¿en dónde queda la sororidad? tanto que se habla de ella en estos tiempos y Sabine con la mano en la cintura viene a descalificar de esa manera a Paty Navidad ahora, este tipo de noticias principalmente en internet llaman mucho la atención porque a la gente siempre le gusta creer todo lo negativo que las actrices son prostitutas que se meten con los productores que tienen que estar en la cama de alguien para poder tener un espacio en la televisión y no, señores las cosas no son así yo creo que quienes piensan que es así es porque de esa manera llevan su vida oye, y es que imagínate qué coraje ha de ser para ellas el tener una insinuación de esta manera cuando te la pasas trabajando día y noche durante meses en un foro de televisión y además con papeles muy importantes y con papeles que quedan en el gusto del público entonces prácticamente nos damos cuenta de que si Paty Navidad ya está trabajando es por el gusto de la gente ahora, este tipo de insinuaciones también bien lo dice ella no es como Anabel Hernández que esconde la cara también y decir bueno, supuestamente me están diciendo supuestamente me enteré hay personas que lo dicen aquí, si lo estás diciendo efectivamente hay una manera de proceder legalmente y que te lo digan cara a cara vamos ahora Sabine Musier es una de esas celebridades que lamentablemente a título personal se me cayó del pedestal dentro de la casa era una mujer que de verdad yo la veía entrañable que era muy apapachona que era muy buena que era la mejor villana pero creo que esa villana también se la llevó a la vida real y lamentablemente vimos actitudes que pues no estábamos acostumbrados a ver de Sabine y la realidad aquí es que qué bueno que que Paty también está alzando la voz ¿no? últimamente estamos muy en ese tema y qué bueno seas quien seas si eres la mejor villana si eres compañera de trabajo si eres quien sea yo creo que nadie tiene el derecho de hablar y además en caso de que así haya sido que no lo fue pues qué le importa a Sabine ¿no? cada quien se rasca con sus uñas y cada quien busca las oportunidades aquí en el caso de Paquete que lo pruebe amigo exactamente aquí la cuestión es esa justamente pues cómo me vas a demostrar tú cuántas veces me metí en la oficina de la persona cuántos videoclips tienes de las cámaras de seguridad entrando yo creo que es súper fácil para las personas estar hablando cuando no hay pruebas de por medio entonces qué bueno que Pati se ponga en ese plan porque jamás fue grosera pero sí muy contundente y sobre todo defendiendo su postura su presencia su trabajo la hemos visto que incluso en cuestiones muy picadas de salud ella no ha dejado de trabajar no ha dejado de estar desarrollando su profesión de una manera muy bien hecha la verdad es muy incómodo que alguien no ha dejado estén